Bueno, hablando de estas cosas que la tecnología nos pone en guardia, nos aterra, esto es consecuencia del uso de las tecnologías, ¿no? Así que esto también es lo que nos permite estas nuevas maneras de comunicarnos, de aprender. Esta es una canción que me moviliza. Espero que les guste. De Facundo Cabral, Está la Puerta Abierta. Está la puerta abierta. La vida está esperando. Con su eterno presente. Con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta. Juntemos nuestros sueños para vencer al miedo. Que nos empobreció. La vida es encontrarnos. Para eso nacemos. Porque el punto más alto es llegar al amor. Y no hay amor de uno. Solo hay amor de todos. Y por ese motivo. Y por ese motivo. Estamos hoy aquí. Está la puerta abierta. Está la puerta abierta. ¿Qué es el mundo. ¿Qué es la puerta abierta? ¿Qué es la puerta abierta? Al mundo con la misma canción, todas las cosas bellas comenzaron cantando. No olvides que tu madre, cantando, te acunó. Esto nos permite la tecnología, también.